Lástima Margarita, fue lo que le respondió un maestro de la UNAM a una estudiante enferma de COVID. Un maestro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM está siendo fuertemente criticado a través de las redes sociales, tanto por la comunidad de estudiantes como de usuarios, por presuntamente no ser empático con un estudiante que faltó a su clase porque estaba enferma de COVID-19. La grabación ha sido publicada a través de las redes sociales, obteniendo muchos comentarios tanto positivos como negativos. El profesor identificado como José Raúl de Córdoba Conde le dice a su alumna que no es la villa de Guadalupe para recibir peticiones, que haga milagros, luego de que el estudiante le pidiera una prórroga para entregar sus actividades que no realizó durante dos clases pues tuvo que ausentarse debido a complicaciones por el COVID-19. Yo no soy la Basílica de Guadalupe en donde van a hacer sus peticiones para que les hagan milagros. No, no lo hago. Y hace 12 años o 14 años que trabajo en ciencias políticas y saben que soy estricto. Yo no puedo permitir que los alumnos se me suban al escritorio. Si el alumno no puede, adiós. ¿Sabes qué? Ponme en EP y ahí muere. Ya tomaré la materia y después. Máximo ustedes que tienen múltiples oportunidades. Estoy enfermo también, Jimena. También se demoró ayer su abuelto. También estuvo tres días en inconsciencia prácticamente. También he puesto el aire. Sí, 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 bueno. Lástima. Y también, o sea, es que no estoy buscando su lástima. O sea, es empático. No, no soy empático. Es una empatía. O sea, porque yo no vine a pedir su lástima, yo no vine a pedir aquí medicamentos. Yo no vine a pedir absolutamente nada. Estoy tratando aquí de recuperar mi semestre a pesar de todo. Luna. Luna, ya pasó. El docente se excusó diciendo que a lo largo de los 14 años que ha impartido catedra en la UNAM siempre ha sido estricto y el caso de la alumna no sería la excepción. A pesar de las explicaciones y la petición de la alumna, el profesor le respondió no soy empático. Lástima, Margarita. Ya te dije si no entregarás el trabajo la próxima semana, ya sabes lo que pasa. De acuerdo con estudiantes, esta no es la primera vez que el profesor, de la materia de fundamentos de la mercadotecnia, toma esta actitud ante sus alumnos. Profesor, era un informe. Bueno, lo que quieras. Si no me entregas tu trabajo la próxima semana, pues ya sabes lo que pasa. Sí, lo entiendo. O sea, también fue... Permíteme, permíteme, permíteme. Yo no justifico faltas, no justifico faltas de entrega, no justifico nada. Si tú no me entregas el trabajo el lunes próximo, pues ya sabes. Pues es que también quiero decir también no de las faltas. No, sí, está bien, porque está bien. Digo, estaba casi consciente. Oye, ¿y por qué no me enfermo yo? No, yo no sé, usted debe cuidar muy bien, yo me cuide muy bien y aún así me he vuelto a mi contagio de COVID. Ah, pues sí, bueno, pues lástima, Margarita. Pues sí, pero o sea, ¿qué quiere que yo haga? Bueno, ya te dije, y no me entregas el trabajo el próximo martes. Sí, está bien. O sea, gracias, qué amable. Adiós. A pesar de que tiene gran cantidad de reportes, la dirección no ha tomado cartas en el asunto, por lo que nos vemos en la necesidad de hacerlo público para ejercer presión para la resolución de esta denuncia. Se podía leer en una publicación que horas más tardes fue borrada por los administradores del grupo. Por esto, los denunciantes aseguran que la facultad de la UNAM no amonestará al profesor. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. ¿Qué opinas acerca del profesor? ¿Está bien lo que está haciendo? ¿Está mal? ¿Tú qué harías en su lugar? ¿Y qué piensas de lo ocurrido? Déjame saber lo que piensas y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.